Buenos días amigos de Fundación Tortilla, hoy estamos aquí en Coyoltepec, Veracruz y estamos aquí con la señora Daisy Ramos, que nos va a enseñar a hacer un totoposte ¿Nos podías platicar, Daisy, qué son los totopostes, para los que no lo conozcan? Sí, así es, los totopostes son una variedad de tortillas, ¿no? Un tipo de tortillas que no se come blandito, se come dorado Entonces, nosotros lo que hacemos es, pues este es el procedimiento que nosotros hacemos y cuando ya está listo, para comer, se tiene que dorar volver a poner el comar, se dora, para que podamos disfrutarlo doradito Ah, muy bien, es como una especie de tostada, típica de esta región estamos en los Tuxtlas, es una región muy bonita, montañosa, aquí de Veracruz Se tiene que hacer un poco gruesa para ponerla a cocer y pues de ahí nosotros tenemos que esperar que se coza por un solo lado Es una tortilla primero bastante gruesa Sí, así es Y la palmeas aquí sobre esta madera, ¿verdad? Sí, así es Y ya este, una vez está lista, la ponemos a cocer Hay que esperarse a que esté bien doradita de un lado, ¿verdad? Sí Oye, y los comales de ahí sí siempre son así, cóncavos, bien honditos Sí, sí, la mayoría de los comales Ahí ya salió Ahí ya salió Y la pones a que A que se coza un poquito más la masa por el lado de abajo Ya no a fuego, sino ya nada más con la tabla Con el mismo calorcito que saca Sí, con el vapor de la tabla Y así ya tiene que estar bien selladita de abajo, ¿verdad? Sí, sí Bueno, ahora vamos a limpiarla y a rasparla Ahí estás tomando un pedacito de masa, ¿verdad? Un pedacito de masa Que es para rasparla Y ahí se le va quitando todo el excedente de la masa que queda Sí, toda la masa cruda que va quedando Es lo que se le quita Por eso se tiene que raspar Para que pueda quedar nada más lo que está cocido Me platicabas, Lisi, que esto también hay veces que le raspaban con una jícara Sí, así anteriormente Pues las señoras conseguían lo que es la jícara Y con eso lo raspaban Pero pues ya ahorita nosotros ya no lo usamos Entonces por eso tenemos que usar esta parte El rodado le llaman también, ¿verdad? Sí, así es Se le quita todo, todo el excedente que tenga Y esto se hace también para que no infle el topo, ¿verdad? Sí Para que quede bien sequito Para que quede bien sequito Y ya se coloca con la parte cruda hacia abajo Con la parte cruda hacia abajo para que se dore Y ya podemos sacar Oye, Lisi, ¿y esos totopotes los preparan también con frijol, verdad? Sí, ya una vez están listos se pueden dorar en el comar Dorados en el comar Y con frijol O se pueden freír y se usan como tostadas También También se fríen y están muy, muy crudientes ¿Y los dejan doraditos o los dejan medio rojitos? No, bien doraditos Tienen que estar así como rojitos Sí De hecho, si se frían es muy rápido Si se pasa casi nada por seis Rápidamente Y estos totopotes se pueden almacenar también durante tiempo Sí, estos sí se pueden almacenar a veces hasta por cinco o seis meses Dependiendo que estén bien cocidos, bien doraditos Demora mucho tiempo Hay personas que luego vienen de fuera Y nos encargan antes con anticipación Entonces les hacen un por ciento, trescientos, hasta quinientos pesos de totoposte Y se lo llevan Tienen un familiar de fuera, muy lejos Entonces ella a veces encarga hasta mil pesos de totoposte Y se lo llevan Y ella dice que le aguanta por seis, siete meses Ahí es Bueno, es que debe ser porque este es un maíz muy bueno También el que ustedes producen Producen su maíz criollo, ¿verdad? Sí, sí, así es Entonces, pues la gente los prefiere así De llevar tortillas Que así se van a dejar a perder Menos los totopos No, pues sí, ¿verdad? Porque las tortillas duran un poco menos Así es Muy bien, Daisy Oye, Daisy, platícame un poco más este totoposte Yo he visto, los que te preguntaba de... Con frijol ¿Le revuelven el frijol en la masa? Ah, sí También hay esa preparación, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando se lleva al molino Cuando se va a este... Ya que está cocido el maíz Se lleva al molino Y ahí mismo se le pone un poquito de frijol Frijol este, nada más bien lavado Así crudo Y se le pone hojita de quilaguacate Hoja de quilaguacate se le tiene que poner Y se muele todo junto Entonces ya sale con el olor Y el sabor de la hoja de quilaguacate Y ya el frijol revuelto Ese quilaguacate es un tipo de aguacate, ¿verdad? Sí Oloroso Ajá, sí Se usa en lugar de la fruta, se usa la hoja Porque de una fruta muy chiquita Y esa casi acá Bueno, acá no la consumimos nosotros Pero las hojas, sí Pero las hojas, sí Dan un sabor muy sabroso a los frijolitos Ándale, sí No, pues muy bien Ya vas a preparar el segundo El segundo A ver si este sale mejor Oye, Daisy, ¿quién te enseñó a palmear las tortillas? Este, pues acá nosotros aprendemos viendo De la mamá, de las tías Como es una cuestión de ella Que todas tenemos que aprender a hacer tortillas Pues aprendiendo Y entonces tenemos que aprender Y la mamá lo jala Y nos dice Tienes que aprender Y acércate para que vea Y pues ya es cuestión de arrancarse también A meter la mano al fuego Animarse y aprender, ¿verdad? Perderle el miedo al... Al al hombre Ahí lo pones un poquito De la lombra Y que se termine de dorar Lo dejas ahí paradito Para que quede bien seco Y no se echa a perder ¿Verdad? Sí, sí, así es Y es como onda Y si ustedes preparan Totopostes Y ya los Sí, a veces Los conservan Para varias semanas O Sí O los hacen más frecuentemente Este, no Bueno, en mi caso Depende si Si tengo Por ejemplo Planes de salir Pues ya sabemos Que de dejar tortillas Pues mejor dejamos con topo Y dejamos almacenado un poco Para la familia Que se queda, ¿no? Entonces este Pero también Si es para la venta Pues se almacena Y hasta que vienen A traerlo, ¿no? ¿Y un totoposto como este? ¿En qué precios se venden Los totopostes? ¿Se venden por docenas? ¿Se venden por pieza? Aquí Aquí se están manejando Cinco piezas Por diez pesos Cinco por diez De este tamaño Grandecito Porque si están grandecitos También he visto Que hay unos Que hacen pequeñitos Sí, depende de la zona Porque hay algunos Que después nosotros Ponemos así Cinco por diez pesos Pero otros Los dan así Muy chiquitos Sí No, este es buen tamaño Sí Hay otras señoras Que los hacen Grandotes Ya cuando la práctica Es buena Se pueden hacer Grandotes Grandotes Y No sale Un poquito Esto es Realmente Es un trabajo Para quienes Lo hacen Muy pesado Muy pesado Por eso Pues es caro Porque regularmente Estar aquí Donde la lumbre Y haciendo esto La verdad Quema bastante Tanto el vapor De la tortilla Pues como estar cerca Sí, también Aquí lo que conviene Es poner una chimenea Un tubo Para que salga el humo Anteriormente Nosotros habíamos A visitar Los fogones Que antes Aquí le decían Fogones Lorena Sí Pero pues no salimos Este Beneficial Regularmente Aquí La mayoría De las señoras Bueno Nos dedicamos A las tortillas A los tococos Entonces Pues sí Nos había faltado Y si les han funcionado Bien esas Estufas Sí 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 Que salga Todo el humo No Pues sí Bueno Pues hay que ver Para que se pueda hacer Aquí Y se puede hacer Aquí mismo En tu cocina Adaptarla Para que quede Ya bien Nada más El puro El puro tubo ¿No? Sí Muy bien Pues este ya Este ya quedó ¿Verdad? Muy bien Bueno Daisy Pues muchas gracias Por la explicación Muy interesante todo Este Pues felicidades Por esta gran labor Con los totopostes Gracias Gracias Sí Ok Gracias Gracias Gracias.